Los docentes siguen trabajando para que sus alumnos logren superar las barreras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo hace que los chicos aprendan matemática? Generalmente lo trabajamos con material concreto. El otro día, por ejemplo, trajeron palitos para trabajar todo lo que eran los cuerpos geométricos. Y hoy, por ejemplo, aquí vamos a entrar en múltiplos y divisores con la tabla pitagórica, que es lo que se usa ahora, ya no se aprenden más las tablas de memoria, sino que se lo trabaja con la tabla. Los maestros se valen de bibliotecas, dispositivos electrónicos e informáticos para captar la atención de los alumnos. Trabajamos mucho con las TIC en el sentido de que vemos una película, trabajamos por proyecto, después se trabaja esa película, se da toda una continuidad por ese proyecto para trabajar. Y el chico se entusiasma más y el libro nos ayuda muchísimo también como soporte. Es un soporte que ellos tienen para hacer la parte teórica. Nosotros la explicamos y después ellos copian, hacen diferentes ejercicios como para afianzar el tema. Todos los chicos hacen trabajitos, dan clases, exponen sus clases, buscan el material en internet. Los manuales también, los que hay ahora, todos traen una página donde los chicos pueden entrar. En la escuela número uno del centenario, cuarto grado E y F, los docentes allí trabajan como una pareja pedagógica. Se va dando de a poco, se va dando en algunos casos, el año pasado se usó, y es mucho más, un trabajo más fluido para las dos. Y ya da la clase, yo voy corrigiendo o al revés, uno da un tema y la otra maestra va también corrigiendo otros trabajos. En tanto, en el nivel secundario se usan tanto libros como las netbooks del Plan Conectar Igualdad. Las maestras que tienen distintas materias en primer año tratan de estimular la participación en clase y así favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Con las netbooks lo que se despierta más es el interés del chico. Incluso si uno le da un trabajo en investigación o que busquen hacer una tarea, la hacen y la pueden hacer en la computadora y todo. Por lo general ahora ocupan mucho la computadora para tipear y organizar el trabajo y lo hacen a través de carpetas. También se utilizan libros y después, bueno, actividades prácticas que tienen que ver más con el material y traer cosas para hacer acá en clase. Gracias. 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 Gracias.